Música Mi nombre es Luri Lixien, yo soy director de la Academia de Salsa Casino, Team Bachero Social Club, nosotros tenemos alrededor de dos años dando clase aquí en Caricuado, generalmente en el sector de los D5 y los D3, los días viernes y sábado. Y los días domingos tenemos un espacio en Nuevas Generaciones de 10 de la mañana a 11 de la mañana donde bailamos casino, nuestra actividad principal le da clase de salsa casino a personas de cualquier edad, niños, adultos y personas de la tercera edad. Música Estamos en la construcción, en la construcción de ese socialismo del siglo XXI, eso que nos apasiona, que es la construcción colectiva, que es la cultura, que es el deporte, que es la juventud, que es la respuesta del trabajo colectivo. Para nosotros es un placer estar el día de hoy presentando los talentos de la parroquia, presentando a nuestros músicos, nuestros cultores. Y bueno, es un placer siempre trabajar en equipo, trabajar en mancomunidad. Estamos aquí en la comuna UD2, en la Casa del Poder Popular, frente del dispensario Pedro Iturbe. Como pueden ver, tenemos una actividad deportiva, cultural y recreativa, formando los recreadores para el plan vacacional del año 2014, o sea, el año que estamos recorriendo. Y en la mañana, como a las 9 de la mañana, hubo una jornada de lácteos los andes, se fueron vendiendo chocas, jugos, todo para ellos y gracias a Dios estamos aquí bien, por la paz, por la vida, por una mejor Venezuela, para que se den cuenta que nosotros, los revolucionarios, los chavistas, somos los que queremos echarle pichón a la Venezuela. No esos fascistas, esos que están haciendo guarimbas. Mientras que aún no hacen guarimbas, nosotros estamos aquí luchando por la Venezuela que queremos, por el futuro de mañana, que son esos niños, inmiscuyéndole todo lo que dejó Chávez, todo lo que ha seguido continuando Maduro. Ya va un año de esta lucha y seguiremos luchando, venceremos, siempre venceremos. La juventud es el día de mañana, la juventud son los que nos quedan para el día de mañana, más nadie. Apoyémoslo todos, apoyemos este proceso revolucionario, apoyemos a nuestro presidente Nicolás Maduro y seguiremos adelante. Gracias. ¡Gracias! 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 con esta comunidad, ya que trajimos a casi todo el talento de los niños que han aprendido en el taller de música que tenemos en la parroquia Macarao, hemos traído un tambor, hemos traído parranda, hemos traído sangueo para compartir con ustedes y me siento orgulloso y feliz de poder compartir en esta parroquia lo que es el talento de tantos niños que son el relevo de la cultura aquí en Venezuela. Gracias.